Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estés muy, 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 muy bien. Amigos, me encuentro en la mera zona centro, en la mera zona centro. Y estaba haciendo este video porque quiero que ustedes me ayuden con algo. Para la gente mayor, la gente adulta, sabrá que esto, todo esto, todo esto, todo esto, antes estaba lleno de, pues, de baresitos, de cantinas, pues sí, de congales, pues. Ahí hay un lugar muy interesante que yo quiero que ustedes me ayuden a saber qué fue de él y de dónde quedó. Justo sobre esta calle, ahorita voy a ver cómo se llama esta calle, porque, a ver, tampoco las conozco por calles. Yo solo sé que aquí son mis barrios, gente, que puedo caminar con gusto. Fíjense, justo aquí había un puestecito, gente, de burritos. Estoy acá sobre la Melchorro Camposimón. Esa es la Melchorro. Aquí, gente, había un puestecito de burritos sobre esta calle. Yo me acuerdo que mi papá nos traía cuando éramos muy pequeños. Y es que antes eso no estaba, eso no estaba allí. Y a ver si ustedes me pueden ayudar. Entrabas a los burritos sobre esta calle, sobre esta calle en la que estamos. Y luego entrando, subiendo los escalones acá, así, ¿no? Subiendo los escalones a mano izquierda. Estaban las señoras con la parrilla, la plancha, pues, los guisados. Y ahí hacían las tortillas. Caminábamos dos más para adentro y estaba el baño. Salías de allí a mano derecha. Estoy describiendo el establecimiento. Ahora si ustedes me apoyan. Ahí luego, pues, entrabas. Supongamos, no, pues, aquí estaba el negocio. Entrabas. Subías unos escaloncitos. A mano izquierda, pues, estaban las señoras con los guisados. Y las hacían a mano. Así para el fondo estaba el baño. Luego, para este lado, era el lugar donde comías. Estaban las mesas. Había como fácil una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como seis mesitas. Y en la ventana tienen un aire. Ese puesto, gente, esos burritos, estaban sobre esta calle. Nada más que mi papá tampoco se acuerda cómo se llamaban. Y no sé si ustedes tengan algún dato sobre ese puesto. Con la información que les acabo de dar. Un puesto de comida riquísima, riquísima. A ver, y yo me acuerdo de ese lugar. Porque era allí donde mi papá nos traía. Y cuando, pues, había feriecita allí, podíamos gastar. Solo les digo, estaba por este lado. Por este, por este rumbo. Ahí está el puente Santa Fe y atrás. Pero sí estaba por aquí. A ver si ustedes, alguno de ustedes sabe. Con esta información que les acabo de dar. A ver si saben qué, qué, qué lugar puede ser.